PUT THE BITCH DOWN Y nada, por el estilo simplemente era Lo que tenía, ¿vale? Porque yo ya sabéis Lo he dicho muchas veces, ¿vale? Que en Playstation 4 Pues no tenía mucha cosa Hasta que me tocó Neymar, ¿no? Pero entonces no tengo tampoco grandes jugadores ¿Vale? Entonces es un equipo De andar por casa, con lo que tenía Así es que, bueno, he cogido los jugadores Aunque sí que es cierto que algunos jugadores He comprado, ¿vale? Como por ejemplo estos dos Pero vamos, el resto del equipo Era que lo tenía en el club Así es que, bueno, pero hay jugadores Que me han sorprendido mucho, vamos a empezar con el Portero, Alves, la verdad es que es un Porterazo, yo siempre he dicho, este es el mejor Portero de la BBVA, además Fácilmente comprenetrable Con otras ligas al ser brasileño, ¿vale? Y, bueno Viene siendo así desde hace varios Años, ¿vale? Desde FIFA 14 yo me Quedo con Alves como portero Este jugador me ha sorprendido un montón Fijaros, un plata no brillante Que aparentemente, bueno, sus números son bastante Normalitos, 71 de ritmo, 73 De defensa, 79 de físico Pero a la hora de sumarse al ataque Ojo que se vienen golazos Con él he metido un par de brevazos Bastante importantes, ¿vale? Después os muestro algunos de ellos Tenemos a Paolao también Que, bueno, este era Clever que no lo he dicho Tenemos a Paolao que tiene 72 de ritmo 71 de defensa Y 80 de físico Que está muy bien para ser plata Tenemos a Podi que este hombre Es una máquina corriendo Además se incorpora muy bien al ataque Y defiende bastante bien Así es que, bueno, pues os recomiendo Que lo pongáis ahí Y, bueno, Siquiño Que lo tenemos con 88 de ritmo Y la verdad es que, bueno Su defensa y su físico No son para tirar cohetes, la verdad Pa' que nos vamos a engañar, ¿vale? Pero bueno, ahí está, ¿vale? Por su velocidad simplemente Tenemos a Agan, ¿vale? Que, bueno, tiene 76 de ritmo 79 de defensa Y 81 de físico Es un MCD Que la verdad Que está muy bien Es de la serie A Y lo podéis probar La verdad es que No vale nada, ¿vale? O sea, prácticamente descarte Y fijaros Sandro Este tío sí que es una máquina Y, bueno, ya os he hablado En alguna ocasión De él, ¿vale? Fijaros que tiene Más o menos los números de Alan, ¿no? Y es plata de 73 Ni siquiera de 74 Bueno, 72 de ritmo 78 de defensa Y 83 de físico Super bestia Como MCO Tenemos a Juliano Que fijaros Juliano tiene 82 de ritmo 5 estrellas en filigrana Muy hábil Muy ágil Con el balón La verdad es que Muy pequeñito también Eso hay que decirlo, ¿vale? Lo mismo que Wellington Silva Lo que pasa es que A este le ponemos Que encima De 5 estrellas en filigranas Tiene 91 de ritmo ¿Vale? Lo único eso Pues que es pequeñito Lo mismo que Elton Que tiene 89 de ritmo También tiene 5 estrellas en filigranas Y Neymar Que lo mismo, ¿vale? Es pequeñito Tiene 5 estrellas en filigranas 5 con la pierna mala Y luego, pues, los números Que ya sabéis, ¿no? Para un Neymar Touch De 96 97 de tiro 97 de ritmo Perdón 94 de tiro 88 de pase 98 de regate 39 de defensa Que es lo único que falla Creo yo Porque tiene 71 de físico También Otros jugadores De todos estos Jugadores que he probado Bueno, he probado a este portero También en algunos partidos Aunque, bueno Me quedo con Alves Sinceramente Para que no os vamos a engañar He probado a Rafinha Aunque no me ha gustado demasiado La verdad es que le falta Bastante filigrana Aunque sí que tiene velocidad Hemos probado a Costa Por supuesto También en estos goles Que vamos a mostrar a continuación Somalia también Es una bestia 80 de ritmo Lo único que os diría Es que no lo pongo Porque no tengo hueco ¿Vale? Me convencen más Los otros dos Mediocentros que he puesto Hemos probado también Por supuestísimo A Miranda Porque, bueno Lo que pasa es que Cuando me sancionaban Algún jugador Pues ponía a Miranda Sin más ¿Vale? Porque yo supongo Que a Miranda Lo conocéis todos Y vamos a ver Los golazos que he metido Chavales He metido cada golazo Cada brevazo Es que madre mía Es que madre mía Bueno Vosotros verlo ¿Vale? Espero vuestro like ¿Vale? Por solamente ya Por los golazos Que he metido Con este equipo Ya que os había prometido Que os iba a subir Este vídeo Con esta plantilla Brasileña ¿Vale? Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo chavales Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!